¡Tenía una raya pintada! Frente hasta el pico Sacó el color de su padre Y un espit de 105 Lígero de buen damal Y las puertas muy tranquilos Reclamada y anciana Pero llevaron a Texas Desde la cuadratera ¡Goyanillas! El federal le pusieron Su nombre en las parejeras ¡Goyanillas! 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 ¡Gracias, Juanpa! ¡Gracias, Juanpa! Haciendo bien su trabajo José Cerda y Memo Hernández Sus dueños de Guanajuato Usarlo eran sus planes Ya lo estaban esperando El gallito y sus primos Y el chispas para montarlo Chorral me dijo en las palmas Ya lo fueron a cruzar Pero enfermo en el camino No lo pudieron salvar El federal a la muerte Hasta no pudo ganar ¡Gracias, Juanpa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Juanpa! ¡Gracias, Juanpa!